Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sara y en este caso os traigo un vídeo de Serendipia, la segunda entrega de Serendipia, en el que os voy a recomendar unos thrillers muy interesantes y poco conocidos. Si te interesa, quédate. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sara y hoy en esta segunda entrega de Serendipia, este rincón donde vamos a traer libros poco conocidos, de gran calidad, vengo a traeros cuatro libros, cuatro librazos impresionantes que creo que son poco conocidos y en este caso voy a traeros del género thriller, que es uno de mis géneros favoritos y que espero que os gusten. Y bueno, sin más dilación empiezo recomendándoos un libro que a mí me dejó muertísima con un final de infarto que es Detrás de sus ojos de Sara Pinburú, es de la editorial Alianza, es del año 2017 y no es muy largo, tiene 352 páginas. En este libro veremos una pareja muy bien avenida aparentemente, son la pareja ideal, él es un psiquiatra reconocido, un tío profesional, ella es una amantísima esposa y divina y cuando Luis, la nueva secretaria, entra a formar parte de su vida se empieza a dar cuenta de cosas oscuras, de cosas raras y bueno, ahí se inicia una trama para ver que nada es lo que parece realmente y bueno, una maraña que la autora, una red de araña ahí que la autora va creando en torno a los personajes, brutal, con un final que yo es uno de los finales más impactantes que recuerdo y que os lo recomiendo muchísimo, es un libro muy bien escrito, muy original y que sin duda os va a dejar boquiabierto. La segunda recomendación de hoy es Yo te cuidaré de Marta Estrada, un thriller muy bueno del año 2016 que tiene 362 páginas, es un libro que yo me compré en el Kindle, ahora mismo no lo tengo en físico pero bueno, es un libro que merece muchísimo la pena, es un libro que yo me compré sin mucha expectativa y que desde luego me dejó sin palabras. Trata sobre Julio, creo que se llama el protagonista que es un chico invidente que tuvo un accidente a raíz de esta ceguera y bueno, además de tener que recuperarse físicamente tiene algunas secuelas psicológicas que le impiden salir de casa y es cuando su hija tiene una serie de problemas cuando debe enfrentarse a esos miedos y salir afuera, fuera de su zona de confort para poder ayudar a su hija y se encontrará con una antigua compañera de trabajo, Olga, no me acuerdo, Olga, que es un personaje totalmente deleznable y desquiciado a mí me ha recordado mucho, me ha recordado mucho la historia a Misery de Stephen King me parece que tiene un ambiente asfixiante, de thriller trepidante y lo disfruté muchísimo además Marta Estrada, la autora, es invidente, por lo tanto vuelca las características, dificultades y vivencia en primera persona de una persona con ceguera en el protagonista, merece muchísimo la pena es un libro poco conocido o nada conocido y la verdad es que es de una muy buena calidad os lo recomiendo muchísimo y además es finito, es de 2016 y tiene 362 páginas la tercera recomendación serendípica que os traigo hoy es de Gillian Flynn y diréis, ala, ya viene esta recomendarnos perdida pues no, no solo porque no es el libro que nos ocupa sino porque además yo seré esa rara avis que no disfruté nada de este libro perdida, no me gustó, no me gustó la trama, me pareció muy pesada no conecté nada con la protagonista, la película tampoco me gustó me desquicio muchísimo, la odié profundamente a esta protagonista y la verdad es que no me gustó, le di un café porque me pareció floja y me pareció una historia de Antena 3 el caso es que la historia que os traigo hoy es de la misma autora está escrita con anterioridad de 2007 y esta para mí sí que merece mucho la pena se llama Heridas Abiertas este concretamente me lo compré en un mercadillo de la editorial El Andén pero bueno, esta historia narra, pues bueno la historia de una reportera que vuelve a su pueblo y no solamente se reencuentra con su madre con la que tiene una relación un poco peliaguda sino que retoma todos los fantasmas del pasado que vuelven a ella de manera intensa y es un final sorprendente del que se habla de algunas cuestiones psicológicas muy importantes de las cuales no quiero deciros nada porque no quiero haceros spoilers pero de verdad que esta historia sí que merece la pena no es tan conocida como la mundialmente conocida perdida pero para mí tiene mucha más calidad es un thriller muy bueno, muy buen hilado, muy bien escrito y que me gustó muchísimo y os la recomiendo un montón y ya sí, la última recomendación en este espacio serendípico de hoy es un thriller en mayúsculas y os traigo a Wolf Don o Wolf Don, no sé cómo se pronuncia, me perdonáis con la psiquiatra de este autor he leído también el superviviente pero hoy vengo a recomendaros la psiquiatra la psiquiatra es de 2011, tiene 384 páginas yo tengo esta edición de Duomo y bueno, es un thriller en mayúsculas es un ritmo trepidante habla de uno de los trastornos más complejos que existen en psicología de los cuales no quiero deciros tampoco mucho porque creo que un buen thriller debe ser abordado tabula rasa es decir, con cuanto menos sepas del mejor para dejarte impresionar y para zambullirte en la historia a mí me ha encantado es una de mis historias, de mis thrillers favoritos lo disfruté muchísimo me tuve enganchada hasta el final y el final es de esos que te deja con la boca abierta que para mí es un elemento fundamental en un buen thriller y tengo muchísimos de este autor pendientes, me he leído este y otro, como digo y bueno, tengo pendientes tres o cuatro más que voy a leer brevemente para... brevemente no que voy a leer en breve para hablaros de ellos os recomiendo muchísimo esta historia y nada más estas son mis cuatro recomendaciones mis cuatro librazos serendípicos de hoy decidme si lo habéis leído, que os han parecido si habéis leído otros libros de estos autores dadme vuestras recomendaciones serendípicas del género de hoy de thriller que me encantará leerla y nada más recuerda suscribirte a mi canal dale a me gusta si te ha gustado estas recomendaciones y no olvides darle a la campanilla para estar al tanto de las novedades nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao